Tal parece que la relación que existe entre rojos y azules no está haciendo del todo agradable para algunos participantes, al menos así lo dejó ver Lili Hernández, quien se dijo disgustada por la relación que existe entre Andrea del equipo azul, con las contrincantes de el equipo rojo, lo que ella reconoce puede ser por la cercanía que existía antes y que ahora ya no, haciendo que la tachen de celosa en redes sociales, ¿tú qué opinas de lo que dijo? Ojos contra azules. Andrea pasa más tiempo con los rojos, bueno las rojas, que con nosotros. Andrea yo siento lo mismo a partir de las primeras semanas, justo por eso, porque veníamos de una sexta temporada, pero ahora que la veo tan cercana con las rojas pues yo no sé, es si sea mi seguridad.